Dentro de este sector y de esta industria veterinaria, pues hay grandes compañías y una de ellas es quien nos está patrocinando este evento. Gracias a Behringer Ingenheim podemos estar aquí en este momento. Y queremos también dar la voz a esta compañía que tiene datos bien interesantes. Es una de las 20 compañías más grandes a nivel mundial dentro del sector farmacéutico, tanto para humanos como para mundo veterinario. Y además, siendo una empresa familiar, en 1985 formada por esta familia, ha tenido un compromiso grande con la investigación, con el desarrollo de los sectores, con la fabricación y con la comercialización. Son una compañía altamente integral, con productos novedosos, con un alto valor terapéutico para el bienestar, tanto como os he dicho de los humanos, que es una de sus secciones, como del mundo veterinario. Y en esta innovación queremos reconocer a Behringer Ingenheim el foco que tiene puesto en ser una compañía inclusiva. Parte de esos datos que nos ha compartido Marcela proceden de AECUALES y nos acaban de confirmar que Behringer se ha sumado al par de AECUALES, que es una compañía que trabaja para la equidad femenina. En ese sentido, la colaboración, el respeto para conseguir un mejor desempeño está y forma parte del ADN de Behringer. Lógicamente, teniendo en cuenta este acompañamiento que tenemos, pues queremos darles la bienvenida a dos grandes mujeres líderes dentro de una compañía como Behringer, que está dentro de las 20 farmacéuticas mundiales. Y con nosotros están, les invito a que ya enciendan sus cámaras a Sandra Velázquez y también a Magnolia Galve. Os quiero presentar en primer lugar a Sandra Velázquez. Es la gerente de ventas A.H. en la compañía para Colombia. Ella destaca el desarrollo de equipos a través de la confianza y el empoderamiento. Vamos a ver que esto es vital para que nos desarrollemos. Bienvenida, Sandra. Es un placer contar contigo. Ella es médica veterinaria de la UNAL en Colombia, enfocada en el área comercial y de mercadeo, con una experiencia de más de 30 años en el seguimiento de salud animal. Al leer esto, lo primero que tengo que decir aquí es que en la pasión y en la vocación de estas mujeres que nos han acompañado, están los animales, estos seres que nos hacen la vida más feliz. Ha trabajado para varias compañías multinacionales como Novartis, Fibro, Behringer, en la que está actualmente, como se hemos contado. Luchadora incansable para lograr los objetivos con gran capacidad de visión holística del negocio, mediante el análisis de variables como la oferta, la demanda, los canales competidores y, sobre todo, buscando nichos de mercado para colocarse. Junto a ella está, invito también a que encienda su cámara, Magnolia Galve, que es la gerente de producto y ella se centra en el marketing para garantizar la salud y el bienestar de los animales. Ambas tienen el foco en estos peluditos, algunos, otros no tan peluditos que nos acompañan. Magnolia también es médica veterinaria, especialista en gerencia de mercado estratégico, con 20 años de experiencia en la industria farmacéutica veterinaria, desempeñando diferentes roles en las áreas técnicas, comercial y de marketing. Apasionada por el mercado de desarrollo, lanzamiento y posicionamiento de las marcas. Ha trabajado en distintas empresas nacionales y multinacionales y también tiene experiencia en líneas de animales de producción, principalmente animales de compañía. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Estamos deseosas y deseosos de escucharos. Y en estos momentos lo primero que me surge es lanzaros una pregunta. De toda esta experiencia, 30 años Sandra, 20 años Magnolia, como mujeres en la industria veterinaria, con esta apertura grande y todo lo que representa la industria veterinaria, ¿qué nos queréis compartir? ¿Qué resaltáis de vuestras vidas? Sandra. Bueno, pues buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación a Pedindustry y obviamente, pues aunque represento al laboratorio Beringer, gracias a Beringer por estar aquí con nosotros. Pues Beringer, como lo mencionaste, 135 años en la industria, o sea, más de 100 años trabajando por las mascotas y obviamente por todos los animales. De mi trayectoria que les cuento, cosas, digamos, importantes para este foro es, yo inicio, me gradúo en la Universidad Nacional hace muchísimos años y me voy a trabajar al área rural. Y ahí de pronto quiero que nos enfoquemos un poco en pensar que si nosotros a nivel urbano, digamos, vemos diferencias en el tema de diversidad, inclusión y equidad de género, cuando te vas a nivel urbano, cuando te vas a nivel urbano, cuando te vas a la parte rural, en nuestro país, y me imagino que ejemplo en España, hay mucha gente que nos acompaña de otros países en la audiencia, también lo dirían igual. Entonces, yo me voy a un municipio que se llama Guaduas, estuve viviendo en Guaduas, Onda, Villeta, que son municipios pequeños, pequeños de Cundinamarca, pero cuando estás allí, digamos, este tema de la participación de las mujeres es mucho más complicado. Definitivamente lograr hacer que te crean, literalmente que te crean, si es difícil en una ciudad, pues en un municipio es mucho más. Yo tuve la fortuna de tener en esa época, para las compañías que trabajé, que fue de producción, jefes varones, pero con una apertura mental maravillosa, maravillosa, que justamente me dieron esa oportunidad de mostrar qué podía hacer, hasta dónde podía llegar. Era la única mujer en una junta directiva en esa época, que era apoyo vencedor en ese momento. Era la única mujer, pero participé activamente, digamos, fui como muy respetada, y las ideas que pude compartir, pues, digamos, las evaluaban en la misma media. Y ahí hacer una invitación a todos los que nos escuchan, a que realmente es una responsabilidad individual el generar espacios para los demás. Por eso digo yo que tuve jefes varones, pero con una apertura mental maravillosa, y estoy hablando de hace 30 años, no estoy hablando de este año. Entonces, a mí me tocó esa parte rural, manejaba muchísimos perfiles, tenía desde colegas veterinarios, que obviamente, digamos, me reportaban, pero también tenía, obviamente, niveles educativos más bajos, en los de prácticamente el 100% eran hombres. Y, digamos, ahí como mujeres, pienso yo que hay que desarrollar una habilidad de comunicación muy importante, porque es distinto cuando te relacionas con niveles educativos diferentes, sean hombres o mujeres. Entonces, nuevamente ahí pienso yo que ese tema de comunicación es importante desarrollar esas habilidades de comunicación. Luego, de esa parte rural, entonces, vengo, digamos, a Bogotá, y empiezo a trabajar, obviamente, con compañías multinacionales. Me voy a otros países, entonces estuve trabajando región andina, Centroamérica, Caribe. Y todo eso como que lo va enriqueciendo a uno, porque ese tema multicultural hace que desarrolles habilidades para poder comunicarte en todos los niveles. Ahí, yo pienso que para todos, igual los que nos escuchan, es el tema de cómo seguir luchando y mostrar. O sea, es un tema de actitud. No es solamente un tema de que ábreme el espacio porque soy mujer, o ábreme el espacio porque soy hombre. Pienso que eso ya no es. O sea, es ábreme el espacio porque soy capaz. Ábreme el espacio porque tengo lo suficiente. Y creo que eso hay que demostrarlo en forma clara y contundente. Si pensamos que algo puede ser mejor, igual o peor, pues hay que decirlo. Y digamos que yo pienso que en el ambiente que trabajan las multinacionales, como en la que nos movemos Magnolia y yo, tal vez por esa trayectoria histórica y por esos 135 años en un mercado, obviamente ya valoran dramáticamente el tema de innovación, el tema de diversidad e inclusión y equidad de género. O sea, no es gratis tener 135 años en la historia y poder decir, ok, ¿por qué, digamos, hoy trabajamos en pro de tener una equidad? En Behringer el tema al final y en las multinacionales no se trata de una iniciativa, de un proyecto, no. Es una forma de pensar y actuar el tema de que haya diversidad e inclusión y equidad de género. Magnolia, cuéntanos de ti. ¿Cuáles han sido tus retos? Bueno, Inma, muchísimas gracias. Bueno, digamos que también hace muchos años tomo la decisión de estudiar medicina veterinaria, como lo mencionaba la doctora Clara. Hace un tiempo era una profesión muy masculina, éramos pocas las mujeres que hacíamos parte del grupo de estudiantes. Y bueno, creo que esa es una experiencia bien interesante porque le ayuda a uno también a desarrollar ciertas habilidades y a destacarse de formas diferentes. Entonces, termino mi profesión, luego de un corto periodo trabajando en porcicultura, más por la curiosidad de conocer una especie que no tenía como muy cerca, luego ingreso a la industria farmacéutica, entro a una empresa nacional, un negocio relativamente pequeño, pero tengo la gran fortuna de encontrarme con una jefe maravillosa, la doctora María Victoria Arango, que siempre, digamos, la recordaré porque marcó de una forma importante el desarrollo de mi carrera. Una mujer con un liderazgo y una visión impresionante. Yo, por supuesto, muy joven, inexperta, finalizando una carrera que tal vez muchos tenemos la expectativa de desarrollarnos en el ámbito, no sé, la práctica clínica u otro tipo de desarrollo profesional. Yo me enfrenté a un mundo totalmente desconocido, pero esta gran mujer, digamos, que me abrió, digamos, la mente a nuevas experiencias, me dio también la oportunidad de crecer, me dio confianza, y digamos que rápidamente pude, digamos, asumir otros roles al interior de la compañía, pasando de una, digamos, de un cargo muy relacionado con lo técnico en el área de asuntos regulatorios, pero luego involucrándome en temas comerciales, de marketing, y digamos que al final mi carrera en esta compañía fue bien bonita, porque los últimos años, siendo yo muy joven, yo tal vez no tendría 26, 27 años, me dio la oportunidad de gerenciar la línea veterinaria. Entonces, pues era un reto que ni yo misma en ese momento pensaba que fuera posible, sin embargo lo asumí. Tenía a cargo un grupo de unas 10 personas tal vez, todos mis dirigidos mayores que yo, en un 90% hombres. Entonces era una situación bien retadora, bien interesante, porque estamos hablando no solo de esa, digamos, de ese sesgo por el género, sino también en ese momento por la edad, porque tenía muchos menos años de experiencia, por ejemplo, en el área comercial y yo estaba dirigiendo un equipo comercial en ese momento. Y también incluso por el aspecto físico, porque soy una mujer que no llega al 1,50 metros de estatura y todos mis dirigidos en ese momento eran hombres grandes, rudos, pues, que estaban acostumbrados, digamos, a moverse muy fácilmente en este ámbito comercial que para mí no era, digamos, una experiencia tan grande. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita que marcó, digamos, de forma importante el desarrollo de mi carrera profesional, porque fue demostrarme que podía hacerlo, que era asumir el reto, que podía no tener todas las competencias o todo el conocimiento, pero tomar el riesgo y aprender y darse, digamos, ese permiso. Porque muchas veces las mujeres somos muy perfeccionistas y nos vamos mucho al detalle y pensamos que si no cumplimos con el 100% de las cualidades que debe tener un perfil determinado, no somos aptas y somos muy exigentes muchas veces con nosotras mismas. Pero cuando uno toma los riesgos, cuando se da el permiso de equivocarse incluso y tiene la gran fortuna de contar con alguien que lo respalda y que lo apoya en ese proceso de crecimiento, pues es maravilloso. Entonces, para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Luego de eso, pues tuve la posibilidad de trabajar en otras compañías, en otro tipo de proyectos. Ahí también me doy cuenta que puedo encontrar un camino diferente para desarrollar mi profesión. Decido hacer la especialización enfocada en marketing. Luego entro a ser gerente de mercadeo para la línea de animal health o de salud animal de Genfar, que en ese momento era una compañía farmacéutica nacional líder y pues ahí trabajo con diferentes especies, animales de producción, animales de compañía. Posteriormente, bueno, se da una serie de fusiones, de integraciones. Genfar es adquirido por Sanofi, nos integramos con Merial, que ya es una línea multinacional y tenemos, digamos, la posibilidad de desarrollar grandes proyectos. Recuerdo momentos muy importantes, por ejemplo, como el lanzamiento de Nexgard, que hoy por hoy es la marca líder y el producto número uno a nivel, no solo de Colombia, sino del mundo en el segmento. Entonces, para mí, tener eso dentro de mi historial, digamos, dentro de mi hoja de vida, es muy, muy importante, porque recuerdo que cuando recibimos todo el proyecto de Nexgard desde cero y verlo crecer y ver lo que es hoy, la dimensión que tiene una marca como Nexgard, es un motivo de orgullo y de satisfacción. Entonces, ese ha sido todo el proceso y bueno, hoy en día me siento también muy afortunada de hacer parte de una compañía que genera este tipo de espacios, que promueve la diversidad, porque pensando en las nuevas generaciones, creo que encontrar esos ambientes propicios y esa apertura de mente que hablaba ahora Sandra es tan importante porque eso es lo que realmente garantiza a las compañías la innovación y el aporte de valor. para los clientes y para todas las sociedades con las que interactúan. Muchas gracias Magnolia por compartirnos también estos retos en vida. Escuchándote y escuchándote también a Sandra, pues recuerdo ese dato que nos ha compartido Marcela que tenemos un 71% de tasa más alta de desempeño porque mira lo que ya habéis compartido vosotras dos. Estáis hablando de que somos más exigentes, de que buscamos la excelencia y mi pregunta siguiente que ya algo nos habéis anticipado es nombradme esas actitudes, esos valores que son esenciales para el liderazgo. para el liderazgo femenino aquí estamos en este entorno dentro de una compañía multinacional grande como es Behringer y teniendo en cuenta también pues esta parte del sector específico en el que estáis trabajando de la industria veterinaria. ¿Cuáles son? Esas que les que les que les gustaría resaltar a las personas que nos están escuchando en cuanto a actitudes. Abre micrófono Sandra por favor. Ok. Yo pienso que uno de los temas de de aptitudes que debe desarrollar líderes y lideresas en general tiene que ver obviamente con con la coherencia de del del actuar del pensar y el actuar. ¿Por qué pienso yo que tiene que ver con esto? Porque finalmente digamos si yo quiero liderar un equipo si yo quiero liderar acciones tengo que definitivamente involucrarlo en mis comportamientos para poder llegar y ser coherente y generar como como ese ejemplo para que la gente obviamente digamos te siga entonces yo pienso que ese es un tema importante el que uno sea coherente con lo que se dice y con lo que se hace desde el lado desde el lado comunicaciones igual lo mencioné antes es un tema fundamental que lo desarrollemos y ahí digamos las mujeres somos unas muy buenas comunicadoras realmente lo somos pero somos muy tímidas al momento de comunicar con fortaleza lo que debemos comunicar con fortaleza y ahí es un llamado a que lo desarrollemos desde el interior lo desarrollemos profundamente porque definitivamente el comunicar con fortaleza con decisión con todo eso que tenemos las mujeres siempre por dentro en lo laboral en lo laboral es que pienso que nos da digamos un espacio definitivamente en las empresas si ustedes piensan en su casa su esposo su novio su familia sus hijos lo que sea ustedes son las líderes indiscutiblemente en un 98% ¿por qué? porque con absoluta seguridad dicen cualquier cosa y simplemente su familia cree confía y la sigue exactamente igual es en la vida laboral si lo que digo yo y lo comunico con convicción obviamente con todo el tema que nos acompañe por supuesto de coherencia nuevamente pues muy seguramente se va a desarrollar entonces para mí esas son dos cosas fundamentales para establecer un liderazgo ser coherente y obviamente tener habilidades de comunicación con muchísima confianza con lo que se dice por supuesto con argumentos sólidos ¿no? gracias por estos tres buenos consejos que son has dicho apertura de mente al principio comunicación y esa coherencia entre el pensar y el ser magnolia ¿qué más? ¿qué le sumas? bueno yo quiero traer aquí dos conceptos de los que hemos hablado durante esta jornada que son diversidad e inclusión y me parece muy importante porque la diversidad es esa mezcla ¿cierto? pero la inclusión es aquello que hace que la mezcla funcione no se trata simplemente de estar muchas personas diferentes en un mismo lugar sino de tener puntos de encuentro ¿sí? de tener esa inclusión realmente lo que hace es que esa diversidad enriquezca y no sean digamos diferencias que distancien a las personas eso es lo primero lo otro es hago mención de un valor que para mí es absolutamente que no es negociable mejor dicho y es el respeto ante todo tiene que primar el respeto y la empatía la capacidad de ponerse en los zapatos de otro de tener la disposición real de escuchar al otro no solamente procurando enviar mi mensaje sino también de entender la situación de mi interlocutor creo que es supremamente importante y como lo digo el respeto no es negociable podemos pensar diferente podemos tener posiciones opuestas ¿sí? podemos incluso no llegar a ningún acuerdo pero una de las de las lecciones también importantes de esta gran líder que les mencionaba hace un momento era lo que ella siempre ponía primero y era duro con el problema suave con las personas es decir frente a los problemas seamos implacables no nos rindamos no cedamos pero las personas son otra cosa entonces creo que esos serían los puntos más importantes y es un principio que tal vez nos va a ayudar muchísimo a que la diversidad también termine siendo una mezcla maravillosa con grandes resultados gracias magnolia ciertamente ciertamente el tema de diversidad está demostrando que hace equipos más eficientes y has traído junto a esa coherencia y comunicación el tema de la empatía desde el respeto es la única manera en la que se puede avanzar te tengo que decir que te citaré cada vez que diga la frase de duro con el problema suave con las personas porque me parece potente para ir cerrando este pequeño conversatorio y a qué reflexiones teniendo en cuenta teniendo en cuenta este dato que Marcela nos ha dado que para romper esta brecha de género estamos estimando en torno a 80 años para este país en función de brecha en muchas cosas en que no llegamos a puestos directivos la diferencia es muy grande cuando hay más mujeres formadas dentro de la industria veterinaria ¿qué reflexiones creéis que esta es una pregunta muy de acción muy de futuro ¿qué reflexiones nos queréis compartir? ¿qué se os ocurre? y creo que aquí os he pillado un poquito ok la verdad yo pienso que en este escenario de de COVID que hemos vivido todos en el mundo que estamos viviendo hay un tema de interconexión de dinamismo que ha acelerado absolutamente todo absolutamente todo entonces aunque las cifras no nos acompañan como lo mostró Marcela no nos acompañan porque están lejísimos yo pienso que digamos a nivel local con toda esta interconexión y dinamismo si podemos enriquecernos de muchas experiencias de otros países de otras sociedades con respecto a cómo abordar digamos el tema de equidad de género diversidad e inclusión este tipo de foros que estamos llevando a cabo realmente si lo pusiéramos en un contexto sin COVID realmente podríamos haberlo desarrollado tal vez sí tal vez no con cuánta cantidad de personas cuánta cantidad de países interactuando entonces yo pienso que esto que está ocurriendo ahora puede acelerar realmente el tema de intercambiar experiencias el tema de compañías multinacionales compañías locales lo que mostró nuestra colega en la Holanda digamos donde se muestra toda esa fortaleza que tenemos es simplemente como involucrarlo en el ADN como algo fundamental el lograr que haya obviamente equidad de género yo invito a los colegas también hombres que de pronto nos están acompañando acá y que tienen hijas y que hoy tienen hijas de me lo voy a inventar 10 años 8 años tienen que construir para ellas y nosotros yo tengo un hijo varón de 27 años pero los que tienen hijas mujeres sean como sea el tema es que hay que construir para ellos y en ese orden de ideas pienso que cuando pensamos en eso obviamente se vuelve mucho más flexible pero claro hay otras personas que deciden no tener hijos por ejemplo pero igual tenemos esa esa responsabilidad entonces yo pienso que es enriquecernos de experiencias de otros países y otras sociedades que van mucho más avanzados en esto y ya me aterrizo a Colombia para que logremos acelerar este proceso de obviamente equidad de género diversidad e inclusión entonces para mí es un tema de intercambio en un mundo dinámico e interconectado como está hoy si digamos que mi reflexión final escuchando las historias maravillosas de mis colegas y las historias que uno conoce día a día en la interacción con clientes con familia amigos donde encuentra mujeres maravillosas reflexión Sandra y buscar qué estaba pasando fuera qué miremos se había congelado se había congelado Inma estás congelada Inma sí ya estoy aquí ya estoy aquí ahí vale vale perfecto entonces no iba a que mi reflexión es que las historias son diversas hay muchísimas experiencias cada uno desde su entorno familiar por ejemplo yo me siento muy afortunada de haber nacido y crecido en una familia rodeada de mujeres trabajadoras mi mamá mis abuelas mis tías todas las mujeres independientes autónomas y de estar por ejemplo en un ambiente como el que ofrece Behringer para desarrollarse digamos positivamente pero no todas las historias son iguales entonces yo creo que más allá de esa experiencia individual hablábamos hace un rato de la actitud y es ese deseo de hacer las cosas esa confianza que debemos tener cada uno mujeres por supuesto pero también hombres jóvenes mujeres de diferentes digamos niveles educativos como lo decía Sandra hace un momento todos debemos apostarle al cumplimiento de nuestros sueños a no renunciar a ellos fácilmente es un tema de actitud es un lugar a dudas yo pienso muchísimo en en mi experiencia personal como lo hablaba de mi familia mi mamá mis abuelas mis tías pero también mis jefes y colegas maravillosos con los que he compartido y digo tenemos una gran responsabilidad como ejemplo como líderes sobre todo quienes ya llevamos un tiempo trabajando y un camino recorrido pero cuando vemos a personas jóvenes que están iniciando su carrera profesional yo veo por ejemplo en mi equipo de trabajo en este momento si están conectadas María Alejandra Dayana son chicas jóvenes con todo toda la energía y todo el deseo de hacer las cosas bien no paren no paren de hacerlo también digamos que me parece súper importante es tomar ese tema que mencionaba Sandra de la coherencia porque la palabra enseña pero el ejemplo arrastra y definitivamente lo que nosotros hagamos como líderes en nuestro entorno eso es lo que realmente va a aprender la nueva generación y las personas que no sé son dirigidos nuestros o son colegas o compañeros que pueden también tomar cosas aprendizajes de las experiencias de las mujeres líderes entonces sería mi reflexión final Mil gracias Magnolia Sandra por estas fantásticas reflexiones que seguro que están inspirando a la audiencia que tenemos que tenemos